Lo podemos terminar, lo podemos terminar ahora ¿Poco? ¿Qué pasó? ¿Quién he bugeado, weón? Vale, vale, vale Murió este, weón, murió este, weón ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Te peleamos, weón, weón! ¡Es bueno, es bueno! ¡Ok, comienza! ¿Qué acabo de hacer? Todo el mundo sabe que además te dan mucho dinero ¡Eh! ¡Ah, vale! Ah, bueno, nos volvemos a poner la replay No me des estos sustos Lo volvemos a ver Cada vez en más slow motion y con más zoom, ¿eh? Vale, y el bug viene ahora O sea, la ulti, eso no tiene nada que ver A mí la ulti, esto no La ulti, ha ido al aire Es cierto que hasta como que anda raro, ¿no? Anda raro Quiero decir, esto soy yo en una solo Q todos los días de mi vida, ¿eh? La quiero decir, a mí esto me pasa sin bug Más zoom Más periodismo Habría que mirar el probio, sí, sí Es que no tengo nada claro, ¿eh? Habría que mirar el probio O sea, si se está tardando tanto Y más teniendo crono break Claro, porque si no tienes crono break ahí El Last Dance de Mixwell ¿Él? El Last Dance de Mixwell Mixwell está más retirado Mixwell ahora está en la watch party Así, le van trayendo comida Pa, 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 pa Y dice, vuelve a chavales hasta mañana Al día siguiente Pa, pa, pa Está feliz Está retirado, pero feliz Ya va hacia el suelo con los brazos en jarra No era una simple imagen de derrota Pero no voy a usar malas palabras, amigos Como si aquel prodigio hubiese perdido su alma Ustedes entienden el sentimiento Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol Lo peor es que me acaban de dar la camisa Eso es lo que más me tristeza Pero, pero Me hace ilusión volar, ¿eh? Obviamente que me hacía ilusión volar 24 segundos Sube ¿Dónde vas, boba? Súbete, escala Ahí ¡Oh, oh! No quiero moverme Que se ha tirado al suelo ¿Pero por qué eres tan tonta? Dios, pero puedes dejar de hacer el tonto Ya está, ya está, ya está ¡Que no te tires! ¡Me cago en Dios! Ya está, tranquilo Misa tiene un mono chire X75 Cuando Socas sacó su rabo venoso del ano de Xavi Este parecía la boca del Joker Socas no podía creer que el mono fuera capaz de dilatar tanto Un ano rosadito y sediento de leche Pidiendo a gritos embestidas de un buen macho ibérico Socas hacía un metesaca profundo Bombeando su próstata haciendo que Xavi se corra sin tocarse Socas se corre dentro y ocho trayazos de leche espesa y caliente invaden su profundidad anal Socas sale de su ano cremoso y toda su esencia sale a chorros Este así dual atentos por favor Vale Que luego no pidan otra vez la replay Ojos en Kenal cuando tira la R a Zir Porque es todo que el campeón quiera a su lado Uy Y el juego le indica por otro Hace el 1-2-3 un pasito para la Andemaría Y es por esto por lo que Kenal no puede llegar a la jugada Y llega tarde Y llega tarde Quería dormir 30 minutos de siesta y se me ha ido a 3 horas ¿Ves? Yo por eso no duermo nunca la siesta Porque sé que va a salir mal Obviamente Si te sirve de consuelo Yo tampoco me sé echar siestas Por eso no me las echo Prefiero ir a por un monster O tomarme un café fuerte Que sepa mal o algo Antes de arriesgarme una siesta No puedo mirarme Es que me destruye Yo contra ¡Me cago en tu puta madre! ¡Nerdal! ¡Puto malcita es una roca! ¡No puedo matarlo! Se va a la baja Juanito Chirez X75 Resumen de la partida gente No sé qué coño he hecho Y he quedado 16-3 En plan Sinceramente En plan No sé qué coño he hecho Entonces Bienvenidos a los que vienen De parte de la cobra Díganle a la cobra Que yo estoy dispuesta A... ¿Cómo decirlo? A conocerlo La verdad es que Yo quisiera saber ¿Por qué le dicen la cobra? ¡No! ¡Le pegan, manón! ¡Me voy a la mierda! ¡No, no! ¡No, no! Lo invente Y es que es un quarterback Un portero de discoteca El que et demana el DNI Sabient que tens Menys de 18 ¡Es él! ¡Es la máquina! ¡La bestia! ¡El genio! ¡Nos ha donat un Nashor Posant el pit! Per un moment pensava Que faríem trigger De tirar un altre pit Iniciación Muchas gracias Muchas gracias Amigos Aquí seguimos Que apuren Que los que tenemos Que madrugar Justamente Yo no he vivido Como de 30 ¿Ok? Yo mentalmente He vivido Como de 20 años Tú eres el viejonazo Que se ha paseado Por el mundo Y sabe Dios Que habrá hecho En toda alta mar Tú se has vivido Como de 30 Yo he vivido Como de 20 No he quitado un avión Y tampoco un barco Recoil en las manos De Genpai Es que Genpai Puede estar muy peligroso Porque tiene definitiva Si Olmeda que llega La cabra por parte Neor Puede caer bastante bien No acaba entrando La de Parque Estuvo por parte de Olmeda ¡Qué daño hace Atrox! ¡Qué daño hace Genpai! ¿Y cómo se está curando? ¿Cómo se hace cura el demonio? ¿Cómo se cura? Es un final box Y Warmax Se acaba de ir Con el rabo entre las piernas Olmeda ¡Qué vaya paliza que recibía! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.